Muy buenos días y bienvenido a Toyota Android Reviews. Hoy te traigo la review del microaltavoz de WTF Smart Speaker que, a mí personalmente, me ha sorprendido mucho. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. En el paquete de ventas se incluye un accesorio para llevar el altavoz colgando el teléfono o tablet asociado, insertándose el extremo de plástico en la conexión de auriculares. Y no faltará tampoco un corto cable USB con conexión micro para cargar la batería. ¿Crees que el tamaño importa tanto a la hora de ofrecer un buen sonido? WTF nos demuestra que no con el Smart Speaker, cuyo precio de venta no supera los 20 euros. Este microaltavoz tiene un peso de solamente 33 gramos y un cuerpo circular metálico. La base es de plástico, excepto por una anilla hecha de un material antideslizante para que el producto se mantenga en su posición, aun y estar en superficies ligeramente inclinadas. Ahí tendremos un botón que sirve para apagar y encender el dispositivo y para la función de captura que veremos más adelante. En la base tendremos el puerto micro USB para cargar la batería integrada de 170 mAh de capacidad que, según la potencia que le demos al altavoz, dará más o menos de sí. Alrededor de unas dos horas de tiempo máximo en reproducción de música. Ahí también habrá dos orificios para anudar el accesorio que nos permite tener el altavoz colgando del smartphone o tablet que usemos para reproducir música. Tal como has visto, no habrá más que insertar el extremo de plástico a la toma de auriculares. A nivel técnico, este mini altavoz cuenta con una respuesta de frecuencia con un rango que va de los 180 Hz a los 16 kHz. Se conecta la fuente de audio mediante Bluetooth 2.1 y el tiempo de carga de la batería es de aproximadamente una hora. El sonido se expulsa por arriba, lo que es beneficioso sea cual sea el lugar en el que emplacemos el Smart Speaker. Prestaciones en sonido. Lo cierto es que este producto me ha sorprendido desde el primer momento, siendo capaz de exhibir una potencia enorme a volumen alto, lo que es todo un contraste teniendo en cuenta su tamaño. Los agudos se muestran con claridad y también se dejan entrever los bajos. Está claro que habrá más empaque en estancias pequeñas y que su calidad de audio se disfruta más teniéndolo cerca, pero puedes creerme si te digo que es todo un descubrimiento. Ahora bien, aprovechando que es un altavoz que cabe perfectamente en el bolsillo del pantalón, lo podemos incluso utilizar como control remoto para tomar fotos a distancia. Solamente tienes que emplazar bien el celular y pulsar sobre el botón de la base. Incluso grabando vídeo también se puede tomar fotos si la opción está disponible en tu smartphone. ¿Lo has comprado y al pulsar sobre el botón no hay reacción alguna? Eso se deberá muy probablemente a que la aplicación de cámara cuenta con una configuración de las teclas de volumen laterales y estas no se han asignado a la función de captura. Solamente tienes que cambiar eso, tal como pasa con móviles como los Xperia de Sony, en los que deberás indicar la opción obturador. Valoración general del WTF Smart Speaker, notable alto en sonido, aunque suficiente alto si hablamos de autonomía. Al menos en favor está el que la carga no lleve más de una hora. En cualquier caso, es una buena opción si buscamos una solución ultra portable y que sirva como control remoto para tomar fotos con el móvil. Gracias por ver el video.